A pocos días para iniciar la docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los profesores anunciaron un plan de lucha para lograr un aumento de un 40% y el saneamiento del centro educativo. A partir de las 9 de la mañana de hoy hay suspensión de labores docentes hasta tanto nuestras reivindicaciones sean satisfechas. Santiago Guillermo Bocero de los profesores dijo que están cansados de exigir por las buenas, por lo que intensificarán su lucha paralizando la docencia de este semestre. Estamos llamando a que se integren todo nuestro profesorado y que sepan que esta integración en las aulas, en nuestros salones, no en las aulas sino en nuestros salones de reuniones, no requiere que ellos tengan que firmar ni nada por el estilo, sino que se integren en nuestros salones de profesores. Mientras que los estudiantes reaccionaron opuesto a esta paralización, ya que no pueden darse el lujo de perder clases, ya que se trasladan de largas distancias. Entonces luego los estudiantes somos los que pagamos con exámenes sobrevaluados, o sea con más de la evaluación que va, no dan muy rápido los temas de clase, entonces no captamos bien la clase, entonces eso yo lo veo mal. Es una pérdida de tiempo para todo el mundo. Mira yo hice la prórroga que dieron y me toca ahora de que inscribirme el 27 y las clases supuestamente empiezan el 26, entonces eso es un desastre. Estas secciones fueron consensuadas por los profesores durante la segunda asamblea extraordinaria realizada el 12 de noviembre. Para Super Noticias, Katia Alcántara.